Ante la nueva elección de delegados por parte del Hospital Regional Manuela Beltrán, a realizarse el próximo 10 de febrero en las instalaciones del Colegio Abrina Moreno CDB, el gerente del Hospital Pablo Cáceres Serrano, reitera la invitación para que la comunidad participe de este importante ejercicio democrático. La Secretaría de Salud Departamental les pide la resolución, exactamente la número 28649, por el Secretario de Salud Departamental, el doctor Javier Suárez, Villamizar Suárez. Es muy importante esta elección para completar los integrantes de la Junta Directiva, ya que se venció esta presentación y necesitamos el acompañamiento de los usuarios. Tenemos hasta final de este mes para la presentación de los documentos de los participantes que quieran, pues obviamente hacer parte de nuestra Junta Directiva del Hospital, presentarlos a la Secretaría de Salud con todos los requisitos que ya se informó en la página del hospital, ya la gente los conoce. Para quienes aún no se han inscrito y desean hacerlo, los requisitos son los siguientes. Enviar las hojas de vida, haber presentado o prestado servicios, haber recibido servicios en el hospital durante el último año, haber participado en diferentes juntas de usuarios, esos son algunos de los requisitos. Y la elección se llevará el próximo 10 de febrero, en la antigua sede del Colegio Babilina Moreno, de 8 de la mañana hasta 9 de la mañana son las inscripciones, allá directamente, y se van a durar hasta agotar todo el tema, el programa de la elección. Nos va a acompañar personería municipal, la Policía Nacional, el Secretaría de Salud Departamental, obviamente, y nosotros como hospital vamos a estar también presentes en la apertura de este proceso. Es importante recordarle a la comunidad que la persona seleccionada tiene varias funciones de relevancia dentro de la Junta. Sí, es muy importante, la función es participar directamente en todas las decisiones que se toman en la Junta Directiva del Hospital. Acaba de ser parte de la presentación de proyectos, de los diferentes proyectos, de adiciones, de los recursos que ingresan al hospital, como es la distribución, obviamente teniendo en cuenta que siempre llevan el concepto de viabilidad técnica a la Secretaría de Salud Departamental. La presentación del próximo presupuesto del año 2024, que se presentaría en octubre de este año. Nosotros en octubre de cada año nos aprueban el presupuesto del año inmediatamente posterior a la vigencia. Sí, es hacer parte y tomar decisiones muy importantes para el hospital y decisiones de tipo administrativo, de tipo operacional y de tipo asistencial. Gracias. Gracias.